Justo te iba a pedir que me ayudes en algo muy importante. No ves resultados es porque no lo estás haciendo por ti. ¿Cómo pudieron hacerme esto? De lo único que me arrepiento es que tú seas el padre de mí. Hola amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, algo cansado, pero bien. ¿Y tú? Ay, cansado también. Te cuento que mandé a los niños donde la abuela y van a pasar allá el fin de semana. Están felices. Me tengo que ir al gimnasio, estoy en contratiempo. Bueno, yo voy a bañarme y después van a comer porque me muero de hambre, en serio. Ya, mi hijo, ahí te dejo el arrocito, el pollito y la ensalada para que te sirvas tú mismo, ¿sí? Sí, todo rico como siempre, pero ¿te parece si me dejas sirviendo antes de irte? Está bien, ve a bañarte, no te demores. Ok. Ay, por Dios, Ana, ¿estás bien? Creo que te esfuerzas demasiado. Estoy bien, solo fue un mareo. Y eso que hoy, solo dos horas. ¿Dos horas? Ana, ese es demasiado esfuerzo para tu cuerpo. Necesito ver resultados. Ya no quiero verme gorda para Fabián. Si te estás escuchando, si no ves resultados es porque no lo estás haciendo por ti. La persona correcta te va a amar tal como eres. ¿Estás tratando de decirme que mi marido no es el correcto para mí? No, 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 no. No malinterpretes las cosas. Pero si Fabián fuera el indicado, estuvieras bien con él. Mejor me voy a mi casa. Otro rato nos vemos. Amor. Ven, amor. Ya voy a servir la comida. Ya voy. Ana, ¿an serio te vas a comer todo eso? Sí, amor. Tengo hambre. Usa hacer las cosas de la casa. Me fui al gimnasio sin almorzar y estoy muerta de hambre. Pero no te vas a con todo lo que tienes en la barriga. ¿Cómo puedes decirme eso, Fabián? Amor, tranquilízate. Fue una broma. Pues a mí no me hace gracia. Si me ayudaras con las cosas de la casa, con los niños, yo tendría más tiempo para mí y me podría ver mejor. Amor, no pensé que te ibas a molestar tanto con eso. Por favor, ¿qué puedo hacer para que me perdonen? Ya sé. ¿Qué te parece si mañana después del trabajo nos vamos a una cena romántica tú y yo? ¿Te parece? ¿Es en serio? Hace tiempo que no hacemos eso juntos. Sí, me gustaría ir contigo. Sí, mi amor. Muy bien. Pero come todo porque sabes que te quedó delicioso. ¿Sí? Sí. Sí. Gabriela, lo siento. Hoy tengo cosas que mal. Discúlpame. Qué pena. Porque justo te iba a pedir que me ayudes en algo muy importante. Espera, déjame hacer primero una llamada. Ok. Hola, amor. Ya casi estoy lista. Ana, discúlpame. Se me vino un inconveniente en el trabajo y voy a tener que quedarme más tiempo. ¿En serio, amor? ¿Pero qué pasó? Unos asuntos con los clientes. Bueno. ¿Entonces deseas que te guardes la comida? Sí. Sí, déjame ahí. Yo ya llegando a lo caliento para que no te levantes, ¿sí? Bueno, amor. Cuídate. Aquí está. Todo listo. Ya sé. Le voy a dar una sorpresita a mi esposo. Le voy a llevar su comidita. Él trabaja muy duro. Y le voy a ayudar con eso. Pero, ¿cómo pudieron hacerme esto? Ana, esto es un malentendido. Déjame explicarte, por favor. Ana. Déjame en paz. No soy tonta, me di cuenta de todo. Ana, perdóname, por favor. Que te perdone. Mejor, ¿por qué no me dices que estuviste todo este tiempo acostándote con Gabriela? Mientras yo cuidaba de nuestros hijos. Y pasaba todo el día en la casa. Ana, tú te descuidaste. Tu figura ya no me atraía y, no sé, no me gustaba salir contigo así. Sí. Bien, sabes que mi figura está así con los años, el matrimonio y el hecho de ser madre. Pero eso no te da derecho a engañarme todavía con mi propia amiga. Ana, esos son solo pretextos. Por favor, entiéndeme. Solo fue un desliz. No, Javier. No te voy a perdonar. Y quiero el divorcio. ¿Qué? O sea, Ana, piensa en nuestros hijos, por favor. Tú tuviste que pensar en nuestros hijos antes de hacer todo lo que hiciste. Adiós. Pero no te va a estar con todo lo que tienes en la barriga. Tienes en la barriga. Si no ves resultados es porque no lo estás haciendo por ti. La persona correcta te va a amar tal como eres. No te va a darme una firma en la línea, por favor. Claro. Ya está. Listo. Excelente. Solo falta la firma de la otra parte y el proceso ha finalizado. Claro. Pero qué raro que demores. Ella es la más interesada en esto. Ana. Pero qué cambios. Estás bellísima. No me di cuenta de todos los cambios que hiciste. Como nunca te diste cuenta de nada en nuestro matrimonio. Pero espera, aún podemos arreglarlo. No tienes que firmar. Ya es muy tarde. Nunca pudiste presumirme tal cual era yo. Ni tampoco valorar mi entrega en el lugar. Fabián, yo ya no te quiero. Pero si no me quisieras no hubieras hecho todo esto por mí. Además, ahora sí puedo presumirte y consentirte. La verdad, yo ya no lo hice por ti. Lo hice por mí, porque me amo. También para que mis hijos me vean feliz. Además, no tengo que verme delgada para que alguien me quiera. Mis hijos son los únicos que me motivan. De lo único que me arrepiento, es que tú seas el padre de mis hijos. Mujer, si quieres que te aprecie, valórate a ti misma. Cuanto más sepas amarte y respetarte, mejor valorada serás.